Y la que viene es una historia realmente increíble. Miembros de juntas vecinales de Tarapoto desnudaron y golpearon a dos hombres. Ellos fueron descubiertos cuando se disponían a tener relaciones sexuales en la calle. Cuando realizaban sus rondas nocturnas corriendo, miembros de las juntas vecinales de los asentamientos humanos de Puerto Azul y Señor de los Milagros sorprendieron a esta pareja de hombres, sosteniendo relaciones sexuales en plena vía pública. Uno de ellos era un travesti que intentó darse la fuga. En una cuadra más adelante, fue atrapado y conducido al asentamiento humano Señor de los Milagros. Allí el detenido dijo que le pagó cinco soles al travesti. Como castigo, los raparon, luego los desnudaron totalmente y a golpes los obligaron a realizar drásticos ejercicios hasta que cayeron por cansancio al suelo. Y a ellos les estamos dando el castigo merecedor. En la banda hace poquito también a un travesti que lo apuñalaron. Bueno, esto nosotros definitivamente nos hemos puesto de acuerdo para erradicar. Jackson Alvarado manifestó que llegaron hasta este extremo al encontrar otra solución para combatir la prostitución clandestina en esa zona. No, 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 no.